Me sigo preguntando cada día qué parte tenía ella que yo no tenía Qué reloj paró que yo no pude Qué página arrancó que yo no estuve Qué hizo mejor que yo para estar entre nosotros cuando era de dos Qué canción a fuego te grabó En qué beso ella me ganó Ella es mi rival Te elegí y tú a ella la elegiste Toda la promesa que no me cumpliste Se la llevó a ella y ni se la dijiste Ella es mi rival De cada puerta sin que una llave Lo peor de todo es que no acabe Pa' que tu otra mano haga nuestros planes Porque no fuiste sincero antes, ahora no sentiría este frío Pa' qué mierda fue que me abrazaste, el calor que quería no era mío Me dejaste comparándome con alguien que no conozco, viendo cómo lo quedaba caía en un saco roto Pero todo lo que te doy siempre es poco, mientras te aportan a una tira que no era de nosotros Qué hizo mejor que yo para estar entre nosotros cuando era de dos Qué canción no fue que yo para estar entre nosotros cuando era de dos En qué beso ella me ganó Lo peor de todo es que no va a acabar Pa' que tu otra mano haga nuestros planes Ella es mi rival Ella es mi rival Y ahora es mi rival Te elegí, tu bella, la elegí, tu bella, la elegí La promesa que no me contiste Se la llevó a ver y en mí se la dijiste Ella es mi rival De cada puerta se queda un deschave Lo peor de todo es que todo acabe Pa' que toda otra mano haga nuestro plan de Que es mi rival Toda la promesa que no me cumpliste Si la llevaste, si la dijiste Literal Gracias